La deuda forma parte de un mecanismo de expoliación de la gente e incluso anteriormente al capitalismo. Tú tienes toda una historia de lucha de clase a través de las cuales las clases dominantes usan el instrumento del endeudamiento de las personas para quitarle lo poco que tiene de propiedad. La tierra, el instrumento de trabajo o una parte de su familia porque hubo esclavitud por deuda. Podemos hablar por ejemplo del famoso bono a 100 años de Macri. ¿Tú sabes cuál es el valor de ese bono ahora en los mercados de deuda? Se vende a 40% del valor. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es el interés sobre este bono? 8% ¿De acuerdo? 8% sobre 100. Y al final del año, Argentina va a pagarme 8 sobre 100, pero yo pagué 40. Entonces me paga 8 sobre 40, que es 20% de tasa de interés que voy. Yo como supuesto inversionista ganar sobre el pueblo argentino, porque es el pueblo argentino con sus impuestos que tiene que pagar esa deuda. Una auditoría podría mostrar que los prestamistas tienen que hacer un esfuerzo, que conceder una quita, o que hay que repudiar 100% de esa deuda. Y también con el FMI para liberar de ese organismo que tiene toda una historia acumulada de intervención en contra del interés del pueblo argentino.